¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Hoy lo estamos aquí en una arena y vamos a ir con Hoji, que es uno de los dioses que no tengo masterizados. Así que... Vamos a ver qué... Qué aberración sale de esta partida. ¿Quién me habla ahora, tío? Vaya perilla. Es un perilla, tío, el perilla este. Perilla la vida. No sé con qué empezar o botas... Vaya, sí, ya está. O sea... Y bits. Vale. Voy a marcarme unos rebotes ahí superhot. Voy a hacer pum pum pa. Que mierda el rebote al rey, atentos. Bueno, ha estado cerca. Puede hacer que entre esto no llegue, ¿no? No creo. ¿Dónde están estos tíos? No defienden, o sea, no vienen o qué. Qué lento ataco... Es que son muy raros, ¿no? Esos pilares. O sea, no es... Si lo mueves un poco, se gira demasiado. O sea, redondo no parece que sea el... realmente. O sea, se ve redondo, pero supongo que las paredes esas invisibles que suelen haber, pues... No será redondo... No será redondo. Me tira un poco raro. Es que no creo que pueda hacer rebotes en las columnas estas. Pues me voy para el buffo, baiteo a alguno y le pillo ahí, yo que sé. De alguna manera. Voy a limpiar esto y va, que oye. Me lo he tirado, what? Vale. Voy a pillarme esto al 2 para tener algo más de damage. Tengo ulti, perfecto. No tiene nares ni nada de eso que me toquen los huevos, así que... Me lo he dado. Bueno, pues crea que en fuera, que no ha servido para nada. Está bien. Es lo más peligroso que tienen ahora. What? Vaya regla he hecho. Creo que ha sido sin querer. La mierda de cerdo. Ah, sí está aquí el cerdo. Muera, por Dios. Oye. Se pega. Uy, que bueno. Nie. Me acuerdo que tenía esto ahí. No pichito. Vale, voy a hacerme... No hay buffos, así que va a quedar. Botas full. Luego pillaré, supongo... El soul litter este, o como se llame. Para aguantar un poco más y tener algo en el life. Porque aquí está... Ya que sé, tío. No lo veo, ¿no? En una arena. What? ¿Dónde iba el tío ese? Miren, es que me iba a pokear un poco más, pero... ¿Puede hacerme el 3 y pirarse? ¿Le tiré un 2 o qué sé? Atentos al rebote. Vaya fail. Es que es muy random, o sea... Aquí, de repente... Y aquí es como que hay una esquina... Y de repente se cambia de dirección... En un momento. Es que no se puede apuntar. Por ejemplo, ¿dónde está el whirlpool ese? No puedo dar. Porque no es redondo esta mierda. ¿Qué es? Como si hubiera un... Como si hubiera un pico. ¡Ahí va! ¡Joder! Dos ultis. ¿Pero por qué quita tampoco el pose? ¿Estoy muerto? Uf, me salva. Bueno, ha muerto uno. ¿Dónde está el sobrehitter? Live still... Live still... Ahí está. Y bitch al 2. La ulti no sé si debería subírmela o no. No sé cómo va este bitch. Ok. Y ese mergulio. Voy a ponerlo. Estar esperando aquí. ¿Qué se vuelve tan loco el hombre este? ¡No! ¿Habéis visto eso? El rebote. Totalmente intencionado. El tercer rebote a mercurial. ¡Pum! Media vida. ¿Qué hace, tío? Ah, es que tiene ulti. A ver si le pone pared o algo. ¡Atentos, eh! ¡Atentos! ¡Oh, oh, oh! ¡Tuba! Lo estoy haciendo al... Sin querer, tío. Nada, nada. Es broma, es broma. Lo he hecho queriendo. Por favor. Bueno. Algún día haré el buff. Vaqueo. Tío, está en dos. Vaya rebotes que me estoy marcando. La mierda de crackings, tío. O sea, no quitan nada. ¿Qué cojones? Está por ahí el tío. Mierda, no ha rebotado. Parecía que le iba a dar el tercero otra vez. Me he tirado la ulti una vez. Igual debería hacerlo. ¿Cómo que me ha dado eso, tío? Eso no me ha dado ni el pongo. ¿Va? Se lo he cortado. ¡Mierda, cabrón! ¡De red! Mierda, no. Estoy muerto. A ver si vengo por aquí y no me matan igual. Artemis, no. Artemis, vale. Voy a un rex. Eso estoy haciendo, tío. Vale, no he muerto. Todo controlado. Todo controlado. Un minuto de damas me he puesto. Con el ricochet. Atentos, atentos, atentos. ¿Ahora, ahora? No he estado suficientemente recto. Vamos a ir igual. Atentos, atentos. Estoy cerca, ¿eh? Encapa. ¿Morirá? Si me hubiera lanzado ahí. Me ha matado. Vale. Voy a pillarme Executioner. Dios. ¿Pero por qué le quita tanto? Le ha bajado tres cuartos de vida, tío. Con un dos de estilo, ¿a qué? Al final quita bastante. Ah. Vale. Eso. ¿Qué cojones es eso, tío? Soul Reaver, ¿en serio? Se entra este ahí con un stun ahí a tope. Mete yo una ulti y... ¡Oh, otro loco! ¿Por qué no tiro? O sea, hace el ruido como que lo tiro, pero no lo tira. Pero ataca ya. Ymir. Freezerino, Freezerino. ¿Habéis visto eso? He hecho el rebote en la pared de Ymir. The Dream. Obviamente queriendo también. Lo ha matado el puto Ymir al final, pero bueno. Ese play que he hecho ahí... ¡No! Esa es tu nejo esto. Lo reviente, güey. Pega un montonazo el bicho este con los básicos cuando tiene el dos, tío. No tiene nada. ¡Toma, rebote! En realidad quería darle al Rae Fallao y le he dado sin querer al otro. ¿Cómo no parece? ¡Atentos, atentos! Iba a dar el rebote, eh. Lo sabéis. Viro para atrás. Pillo esto. All right. ¿Puedo hacer un triple en los buffos? Creo que no, ¿no? A ver según cómo me ponga. Voy a hacerme este y ya está. A ver. Podría hacer... Ahí. Pues sí se puede. ¡Lul! Vaya Snipe. Lo he visto ahí desde el aire. Pobrecillo. ¡Hop! ¡Hop! ¡ths悶ame a mí, por favor! Ah, estoy guardado. Ah, qué pena El 3 me ha llegado ahí Justo Bueno, hemos muerto Me estoy reventando Voy a hacerme esto Si pego más con el 1 Como controlo y el rebote Se estoy volviendo locos Dios, cómo es tan bueno con Hauji Oye Pero qué le pasa a este hombre Me como todos los golpes de ese Date que muero Salta, coño Me he desesperado En serio Y me cortan el 3 Mientras estoy subiendo Que se me tire todos estos 1 a mí Madita estilo esperando ahí A que explotara el otro Para hacer más daño O sea, para llevarse la kill Atentos, eh Está llegando Pues no llega el momento, tío Tiene la marca aún Cuánto dura esta mierda Copia Una mierda te vas tú Tengo el puto salto Tengo el puto salto Sí, tío, se pira Surrender En una arena No sé qué decir O sea, pocas veces He visto un surrender En arena, tío Estábamos dando paliza Y todo eso, vale Pero ¿Cómo se pasan, tío? He reventado, tío He reventado Voy a pasarme a DC, tío En fin Bueno, chavales Espero que os haya gustado El vídeo Bastante corto Así que no sé si Grabaré otro O igual lo guardo Para acompañar a la build Así que bueno Ya veremos Bueno, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós